Mi nombre es Juancia Bastida Morales, soy comunicador social periodista, amo correr, amo montar bicicleta, me gusta mucho el deporte. Lo primero es ser muy consciente que muchas veces no escuchamos nuestro cuerpo y este tipo de pruebas de esfuerzo o de mediciones hacia el tema del corazón y de nuestra salud es bien importante para saber cómo estamos y saber que realmente tenemos que estar conscientes de cada esfuerzo que hacemos, de cada probabilidad de desgaste que tenemos. Ser muy conscientes y monitorearlos de una manera sana ayuda muchísimo. Así que una prueba de esfuerzo como esta sin duda muestra muchas cosas para poder analizar en la parte deportiva. Los que somos deportistas estas cosas las agradecemos muchísimo. Es muy importante a la hora de definir si vas a realizar actividad deportiva competitiva o no competitiva que realices tus chequeos previos con tu cardiólogo en caso de que presentes algún síntoma o algún antecedente importante médico. Yo creo que me fue bien, yo creo que me fue bien porque sí me sentí fluido. El tema es que es otra técnica, es una cosa muy diferente. Uno está acostumbrado a correr casi a diario y medirse a este tipo de esfuerzos es realmente como entender que tu cuerpo funciona de otras maneras frente a los exámenes de salud. La Fundación Santa Fe de Bogotá me acompaña en la carrera Allianz 15. Toda la阪 que Ted La Fundación Santa Fe de Bogotá Gracias por ver el video.